Y con mucho cariño quiero felicitar a mi hermanita Luz Susana con mucho cariño de parte de su hermano José David Rangel y familia La madre del niño murió al dar luz en brazos de su abuela El niño quedó Pero la madre antes de fallecer dijo educarlo madre pa' que sea un pastor Con mucho esfuerzo y penalidades logró hacer la abuela que el nieto surgiera Lavaba ropa hasta cortaba leña con tal que la pobre hacía de lo que fuera Le compraba los libros que otros niños dejaban Lo vestía casi siempre con pura ropa usada Le compraba los libros que otros niños dejaban Lo vestía casi siempre con pura ropa usada Y el niño para responder fue buen alumno ayer en la escuela Fue a veces hasta sin comer pero bendiciendo a su vieja Fue a veces hasta sin comer pero bendiciendo a su abuela Con ellas aprendemos a amar a querer y a confiar con ese amor tan sincero como esa madre y esa abuela que nos aprecia con todo el corazón Fue a veces hasta sin comer El niño creció hasta que un día llegó y le dijo a su abuelita Mañana me graduó de pastor de brazo llevaré a mi vieja querida El día siguiente muy de mañana se dirigió donde el nieto graduaba Allí a donde había tanta gente sintió que su corazón le fallaba Allí quedó sentada con la biblia abrazada Su labio dibujaba su labio dibujaba una bella sonrisa Abuelita te digo que yo siempre seré Este pastor humilde nunca te olvidaré Con lágrimas se levantó Con lágrimas se levantó y al cielo elevó una oración Le doy gracias a mi señor por esta abuelita tan buena Te la has llevado mi señor Ay para darle vida eterna Te la has llevado mi señor Ay para darle vida eterna Abuelita te digo que yo siempre seré Abuelita te digo que yo siempre seré